Le tiré líquido de freno al auto para reúnarle todo el capot. Sí, amor. Muy Nazarena Vélez en su momento. Un día le puse caca en la manija del auto para que cuando... Ah, bueno, chicos. Bueno, entonces me tenés que entender. No, pero tenía 20 años. No, pero pará, tenía 20 años y era mi novio, era otra historia. Para Xenena, ¿qué te había hecho? Me cagó con Beatriz Salomón. ¡Ay! Amor. Un put-up. No, pero yo no era cero top, era Xenena, Arrusa, flaquita, chiquitita, contadora pública que trabajaba en una empresa de seguros. Y yo contenta, iba a trabajar todos los días con este novio. Igual hoy lo quiero, está todo bien. Si está mirando a él o la mamá les mando un beso, no voy a decir nada malo. No. Aparte me lo sigo cruzando, es un tipo grande, ya está. Y una mañana estoy ahí trabajando en la oficina, en el Instituto de Servicios Sociales de Seguros. Fui empleada, contadora. Y viene una compañera mía de contabilidad y me dice, mira, el nuevo novio de Beatriz Salomón, ¿era mi novio? ¡No! En la tapa del diario, ¿viste qué? La tapa de crónica, no sé qué, de la parada. Beatriz Salomón era hermosa. Sí, sí. Yo me miré flaquita, rubia, sin tetas. Dije, yo acá no puedo ni competirme, ¿entendés? Lo que lloré. Claro, me imagino. Ahora, hiciste caca y le pusiste la catuca. ¡No! ¡No! Ya me parece escondje, mi discurso. No, no. Punté caca de perro de la calle, la llevé así, la puse y envolví para joderlo. Le tiré líquido de freno al auto y después él tenía, no sé cómo se llama, ¿viste esa gente que compra autos? ¿Cómo? No, que los van armando con todas las partes. Sí, por los cosos. ¿Cómo es? Claro, eso. Y armaba los autos y estaba con una lupa, unos anteojos. No, le rompí. ¿Viste lo más difícil de pegar? El espejito retrovisor, la palanca de cambio. Cuando terminaba el auto, él ponía todos los detallecitos. ¿Viste lo más chiquito? Que es con una pinza milimétrica, porque son como a escala. El auto, no sé, qué sé yo, una Ferrari, así, pero perfecta. Entonces yo abrí las puertitas, no iba a romper la puerta, es fácil, la pegás de nuevo. Como sos piedra y los legos de Fedeval. Claro, y empecé como a buscar así todo puntual. Después una noche que vino a casa yo. Le diste, te vendrás a la puerta. Y sobre todo. Y era Beatriz Salomón. Lo que pasa es que él cuando pasó lo de Beatriz Salomón me mintió. Y yo, viste, que sí, que no, que la encontré de casualidad. Pero ¿cómo era el paparazzo? Porque Beatriz Salomón era grande, era mucho más grande que nosotros. Y él era pendejo, tenía veintipico como yo, tenía el pelo por acá. Entonces, viste, daba como el pendejo con Beatriz Salomón. Entonces yo, cuando le reprocho, me dijo que no, que se encontró. Viste, la típica mentira, no sé qué. Entonces, aparte, empecé a ver que él, yo, como ella, no quería que él fuera feliz con Beatriz Salomón. Yo ya sabía que no iba a seguir con él. Obvio que no. Entonces, íbamos a comer. Y él me decía, no, estoy muerto, te quiero quedar en casa temprano. Digo, esto me deja en casa temprano para ir. Entonces, la última vez, estoy sentada en el auto, le afané la billetera. Para que fuera a comer y no tuviera para pagar. Tipo, al quedar mal, que esa fue la última vez que comía a Beatriz Salomón. Pues fueron a comer, no tenía la tarjeta de crédito para pagar. Ah, ¿qué? Era verdad, Lola. La mina estaba loca. Claro que era verdad, querida. La mina se le ofendió y. La mina se le ofendió y.